En la voz de Ricardo Borboneo, si tú no estás allí, dice No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, ve sobre el aire No quiero estar así, si tú no estás aquí, ve sobre el aire Y tú no estás aquí, y tú no estás aquí, ven sobre el aire, no quiero estar aquí, y tú no estás aquí, ven sobre el aire, y tú no estás aquí, no sé. Y tú no estás aquí, ven sobre el aire, no quiero estar aquí, ven sobre el aire, y tú no estás aquí, ven sobre el aire, ven sobre el aire, y tú no estás aquí, ven sobre el aire, 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 No quiero estar así La tierra en tu corazón De amor, de sueño Derrama mis sueños Si algún día no deseo No más atrás me echará No más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de tener que ir con Un infierno en el paraíso No te vayas nunca porque yo No puedo asistir De todo lo que pasa aquí Se quema el aire Derrama mis sueños No más atrás me echará No más atrás me echará No más pequeño No más atrás me echará La tierra en el cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender que dijo un infierno es para y yo no te vayas nunca porque yo no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí me queme el aire, si tú no estás aquí no sé Que Dios no va a entender por qué te vas Seguimos Córdoba